Bueno, ¿el marcador cómo era? 3, no, 3D, 3D ¡Venga! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, que me corre! ¡Ayyy! 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 ¡Ay! ¡Ay, antiguio! ¿Qué hiciste? ¡Joder! ¡Eh! ¡Ayyy! 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 ¡Ayy Venga, 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 venga Hostia, Valentin Valentin, como haces esas cosas ¿Qué te ha enseñado a hacer eso? Hostia ¡E shapes Venga, 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 venga Muy bien Sergio, eres único ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala al otro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Joder! Te esperas hasta el último que se pierde. ¡Cuidado! ¡Joder! 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 ¡Gracias! 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 ¡Has querido hacer doble desde ahí! ¡Baj! Ya, no te pregunto esto era el peligro de la oeste ahora que me pase a cuanta nos vamos por todos no hay que hacerlas nos vamos por todos ¡Nueve tío! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hostia! Sergio ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Hasta, está! Nos van a montar ¿eh? Ya ha grabado. Un minuto queda Cuando se apague te lo digo Que me jodió la esperanza ya, va, va Un minuto queda Un minuto queda Un minuto queda